La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. La Paz sea contigo. ¿Está aquí o está allá? Porque el Reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a su discípulo, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces le dirán, ¿está aquí o está allá? Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes, tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos que en este día nos acompañan a través de su emisora católica, La Voz de la Misericordia 94.9 FM, en compañía con el amor de Dios. Jesús advierte que no se trata de un reino de ejércitos, de emperadores, de palacios, etc. Sino que es algo mucho más sutil, menos notorio. Es un gobierno sobre los corazones, cuya ley es la caridad y Cristo es el soberano. Dejar que Jesús reine en mi alma significa abrirle las puertas para que Él haga lo que quiera conmigo. Y Él solo entra y se queda a vivir, se encuentra un alma limpia, es decir, sin pecado, un alma en pecado, es un lugar inhabitable para Dios. Por eso decimos que hay que vivir en continua lucha con nuestro peor enemigo, que es el pecado, porque solo Él nos aleja de Dios. La meta de nuestra vida es que viva a Cristo en nosotros, viva a Cristo en nuestros corazones, que reine por siempre el Señor. ¿Cómo sería el mundo si a todos los hombres buscasen, viviesen en gracia y en amistad con Dios? ¿Qué diferentes serían las cosas si todos viviéramos deseando y buscando esta gracia, que es que Cristo sea el Rey de nuestra vida? Pidamos en este día al Señor para que reine por siempre. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.